hola amigos como están bienvenido a mi canal de youtube si ya sé que mucho tiempo no estaba grabando con esta cámara y la verdad yo estaba extrañando muchísimo a ustedes y muchas gracias a todos que no me olvidaron y siempre me enviaron buena vibra muy lindos mensajes muchísimas gracias aquí estoy por primero quiero decir por qué no estaba grabando el problema es que cuando yo llegué en méxico yo empecé con muchos proyectos y no me daba tiempo para grabar mis blogs para mi canal de youtube y yo guardaba muchísimas ideas para empezar el próximo mes pero empezó toda esta cosa con coronavirus yo pensé por qué no yo creo que es muy buen tiempo para regresar y grabar mis blogs en mi canal de youtube y la verdad yo extrañé muchísimo y tengo muchas noticias para ustedes primero quiero avisar que ya yo encontré amor tengo novio amigos yo tengo novio y estoy súper súper feliz y es un gran gran persona con un gran corazón también en este vídeo voy a presentar a ustedes y porque estoy en acapulco 13 de marzo con mi novio llegué aquí en acapulco y con nuestros amigos llegamos a disfrutar fin de semana y cuando empezaron a cancelar mis trabajos trabajos de mis amigos decidimos que mejor vamos a estar encerrados aquí en acapulco y estar aquí juntos como una familia estamos en una casa encerrados no estamos saliendo no estamos comunicando con otras personas estamos cuidando muchísimo estoy grabando este blog para ustedes con muy buena vibra quiero compartir con ustedes con mi vida bienvenidos a mi cuarentena un día en cuarentena conmigo aunque vamos a hacer entonces vamos a cambiar porque vamos a hacer ejercicio y ya quiero empezar a hacer ejercicio porque siento aquí yo subí un poco de peso quiero tomar otro reto para mí misma comer súper súper sano cuidar de mi dieta y hacer ejercicio cada día ya casi estoy lista amigos miren a ver quiero enseñar a ustedes de un minuto miren me gusta mucho estar ahí vamos a bajar el pesito taquitos nutella coca-cola todo lo que comí en estos 30 40 días ya es el momento de hacerme amigos llegamos al zona de ejercicio pero aquí también hay un foro de los programas de un gente súper productiva la gente que hace mucho ejercicio la gente deportiva la gente sana saben secretos cómo comer bien cómo sobrevivir en la cuarentena ya se ha vuelto en un canal anita es una dorada una una rumi entrañable y pues aquí madrugamos y aquí es nuestro foro enseñarles nuestro foro todos los días diez y media diez y media y a las diez de la noche el mío nocturno bueno luis miguel va a cortar mi pelo tengo uno tengo uno junto con él también yo traje estas escamas para que podemos controlar nuestro peso y ustedes tienen curiosidad cuál es mi peso pues amigos para ustedes ahora voy a hacer esto súper preocupado perdón por mis uñas saben cómo es difícil sobrevivir en cuarentena 58 kilos bueno pero para mí está mucho porque mi peso normal es 56 kilos 56 500 ahora tengo un nuevo reto vamos bueno amigos yo hice 100 veces vamos a hacer break y voy a regresar 100 más bueno con la cuerda ya vamos a terminar ahora vamos a subir y vamos a hacer ejercicio para músculos y después para relajarnos vamos a nadar en alberca no puedo bueno pero es bueno empezar con algo no y después de ejercicio necesito comer algo porque no desayuné y tengo hambre desde hoy voy a empezar a comer bien voy a comer sano voy a desayunar amigos por favor es como 236 horas de comida pero yo voy a desayunar voy a hacer huevos cocidos no y agua dos huevos y agua bueno tenemos pepinos y tomates bueno está bien una proteína y verduras antes de desayuno como dicen doctores necesito tomar un vaso de agua pero que después de este vaso yo baje 200 gramos en la tarde voy a comer salmón con ensalada o con verduras algo así no la verdad si puedo aguantar así no voy a comer pan y no voy a comer nutella voy a bajar estos dos kilos muy rápido quiero salir super fit y sana de esta cuarentena todavía estoy esperando mi desayuno pero en el momento cuando estés esperando mi desayuno quiero presentar una persona es muy importante para mí persona que es muy importante en mi vida y quiero compartir con ustedes quiero presentar mi novio hey como están amigos espero que estén muy bien feliz nuevo orden mundial espero que no esté siendo tan duro este coronavirus de aislamiento esta cuarentena para todos ustedes la verdad si cada día está haciendo live en su instagram stories es videos de conspiraciones no de que más estamos hablando con gente haciendo en vivos con gente que tiene opiniones duras ideas muy interesantes respecto a esto que está sucediendo al nuevo orden mundial todos estos cambios que estamos viviendo actualmente mundialmente ya llegó mi desayuno super sano super rico el momento cuando voy a desayunar vamos a contar una historia como nos conocimos yo digo que tú cuentes bueno yo voy a empezar pero me ayudas porque va vamos a ser súper rápido va una dos tres tinder no nos conocimos en vida real como en vida real te conozco casi como 5 años no? miente miente no 5 años anita miente amigos no si como 5 años 5 años y donde te vas a decir donde? de una serie que hicimos en una casa en pedregal pues ya no eso es todo o si fue si osea Rick con sus amigos estaban grabando un programa como se llama en camino de estupidez algo así ajá y grabamos un videito un capitulo no se juntos y desde ahí yo conocí y ese día nos besamos? no no nos besamos? no 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 recuerdo eso? no no creo todo este tiempo que hicimos osea fuimos como amigos no? amigos o a veces ni tanto pues así osea tampoco tan amigos amigos por si nos conocimos y nunca volvimos a hablar ah no conocidos éramos conocidos amigos y no tan amigos buenos amigos no? pero si o no? si amigos éramos muy buenos amigos como del 2016 al 2020 tal vez éramos medio amigos medio pero osea 5 años éramos como amigos super amigos jajaja, jajaja... jajaja, jajaja jajaja jajajaja y despues jajajaja Bueno el punto es que ya estamos este ahora en cuarentena y llevamos 40 días viviendo juntos y estamos esperando un hijo que se va a llamar jose luiz ups bueno es otra cosa sobre esto vamos a hablar en todo Vamos a hablar en mas videos De hecho le vamos a hacer un canal al hijo que se va a llamar jose luiz blogs me gusta Bueno, o sea, estamos aquí en cuarentena 40 días juntos Eso es muy curioso porque pues las cuarentenas generalmente eran de 40 días Así que realmente no es una cuarentena, es más como un encierro indefinido ¿Y cómo te sientes? ¿No me odias? No, muy feliz, muy feliz de poder estar compartiendo estos días con Anita Yo también Y con amigos divertidos Y pues este, muy agradecido, muy agradecido de pues no estar sufriendo tanto en esta cuarentena Porque pues tengo amigos que le están pasando mal Tengo un amigo que está atorado Se quedó en su clóset Se atrapó Y no ha podido salir, te lo juro No sé si es verdad A veces no entiendo si está diciendo verdad o es mentira O está bromeando No sé Pero amo mucho Amo mucho, amo mucho Yo amo mucho Yo amo mucho a ti Amo mucho Yo amo mucho a ti ¿Ya dijo algo mal? ¿No? ¿Está bien decir? Muy bien ¿Cómo decir? I love you Te amo mucho Te amo mucho Yo amo a él mucho Bueno amigos Bueno amigos Voy a desayunar y regreso pronto porque vamos a nadar Estamos haciendo ejercicio juntos Ejercicio de pareja Nos podemos dar un tutorial Ejercicio de pareja en alberca Ok, jalo Miren Uy, este es mi favorito Ver Tu pareja puede disfrutar esta cosa ¿Y ahora cómo haces squats, no? ¿Cómo se llama? ¿Tú puedes hacer como cuántas veces? Cinco, cinco Tengo cuatro más ¿Tú puedes cantar? Hazlo algo No, voy a dormir No, voy a dormir Estoy muy orgullosa de este hombre Muy guapo Inteligente Este ejercicio hace absolutamente todos los músculos Con tan solo seis repeticiones al día Tú puedes tonificar Y ganar hasta seis kilos de puro músculo Creo que seis kilos de grasa No, de músculo ¿Qué más? Este, mira Tú te pones así Ay, qué bueno Me gusta Ahora es momento para todas las mujeres Ok Aquí puedes caminar Puedes trotar O puedes correr ¿Cuántas calorías comamos? Como Yo creo que aquí ya llevamos unas O sea, iba a exagerar Iba a decir un chingo Pero no, honestamente como unas 24 Yo llevo como unas 130 ¿Sabes qué dura? Es en ruso Es como pendeja Si me habías dicho Es también Es otra Grocería Pero en ruso Rix está aprendiendo ruso Abajé una app y ya sé decir ¿Cómo decir pan? Pan Gliev Ok Ah, ¿cómo decir huevo? Huevo Jaipso Sí, sí sabe Sí sabe cómo hablar en ruso Cada mañana se yo despierto Y habla ruso conmigo Ah, amigos, amigos Es otro Otro Para tener unos apps Para tener uno app ¿Cómo decir bien? Un app Un cuadrito Ocho 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 ya ¿Por qué ocho? ¿Es tu número favorito? Si haces de más Es como hacer de menos Moco Listo Censurado Censurado Desde que se escuchó en el fondo Es Chris Cornell Lo mataron Por denunciar A una red de pedófilos Se los juro Se los juro, amigos Chris Cornell Fue asesinado Es lo que fue No recomiendo repetir En la casa Es muy peligroso Solo para la gente Que esté bien preparado Mi actividad favorita Estar en alberca contigo Bueno, amigos Aquí casi terminé mi dibujo Pero lo que yo quería decir Cuídense mucho Muchísimas gracias a todos Para estar en mi canal de YouTube Y estar en este video Ya yo regresé Voy a grabar más No se lo pierden Por favor Deja su like Y su comentario Abajo de este videito Amigos Los amo mucho Y regreso con más videos Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Toive clas Bye Typamos 辣 year p You ¡Gracias!